desde tu casa o desde la pista haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares todo listo mis amigos para la quinta competencia es la primera válida del Rainbow Six Rainbow Six que tiene ya 1.600.000 dólares entre lo apostado y lo acumulado 1.614.602 para ser exactos, todavía tiene chance de sellar va a entrar el 4 Peaceful Feeling número 4 ya lo está haciendo y cuando Quadra se dará la partida es la quinta competencia de esta tarde, atención entrando a Jure el juez atento arrancan los competidores de la primera válida del Rainbow Six salta rápidamente el 1 a Bocairou a tomar el primer lugar a Teca Peaceful Feeling se le acomoda muy cerca en el segundo en el tercero por la parte central de la cancha viene Tall the Talk en el cuarto está Get Rewarded junto al número 7 Sky Shaft más atrás intenta meterse en la pelea a Trulli dejando en el penúltimo a Getty G a Jure el número 3 o la número 3 la número 8 se ha quedado en la última colocación a Bocairou en punta Peaceful Feeling está en el segundo lugar a solamente un cuerpo en el tercero aparece Tall the Talk en el cuarto intenta meterse Get Rewarded junto al número 7 la número 7 la lleva Sky Shaft más atrás viene quedándose Getty G junto a la número 8 a Jure que se recupera y Trulli se ha quedado en la última colocación 23-1 el parcial para los primeros 400 metros está en punta a Bocairou sigue presionando por fuera Peaceful Feeling está ahora medio cuerpo en el tercero muy contenido Tall the Talk en el cuarto mejora Get Rewarded por la parte externa en el quinto la número 7 Sky Shaft más desde el fondo intenta mejorar Getty G junto a la número 8 a Jure mientras que Trulli continúa en el último lugar 47-2 el parcial para la media milla a Bocairou adelante a Teca Peaceful Feeling ahora está a cabeza en el tercero parece Tall the Talk en el cuarto muy exigido Get Rewarded desde el fondo intenta mejorar Getty G aunque bien la vemos un poco lejos por fuera Peaceful Feeling está pasando está desplazando se viene a la punta a Bocairou queda segunda cuando ingresan ya a la recta final de Ghost in Par está en punta Peaceful Feeling a Bocairou está segunda en el tercero la lleva Tall the Talk pero se escapa la pupila de Shaft Brown con Teller Gafalione desde el fondo Geek Rewarded trata de mejorar pero tarde les gana la número 4 la primera válida del Rainbow Six y no puede perder ganó Peaceful Feeling número 4 segundo para Geek Rewarded tercero a Bocairou cuarto el 5 tol de tol después a Gure más atrás Getty G junto a Diego Sky Shaff última para Trulli de lo 黑 ch& 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 ch&